hola amigos buenas noches esta noche vamos a hacer un trabajo de los que son un poco más elaborados más complicados o sea todos los trabajos son fuertes pero este lleva un poquito más de elaboración así que bueno para empezar vamos a quemar una imagen de la santa muerte de matrimonio recuerden no se pongan a hacer esto por ahí en su casa porque esto no es un juego la santa muerte puede tomar esto como una burla como una ofensa y no le va a aparecer así que este hechizo no lo puede hacer cualquiera hay que pedir permiso hay que tener el permiso de la santa muerte para hacer esto así que no se pongan a hacer este hechizo en sus casas por favor hay que tener permiso de la santa muerte hay que rezar pedir permiso para hacer este hechizo bueno una vez que nuestra imagen de la santa muerte matrimonio sea sea con se ha consumido y ha dado un poquito de calor a nuestros a nuestros alfileritos que tenemos ya aquí cargaditos de un poquito de la el calor de esta imagen bueno vamos a agarrar nuestras cenizas y las vamos a hacer polvito por aquí nos quedó un otro pedacito de la santa de la imagen de la santa hay que quemarlo otra vez pero un pedacito por ahí casi entero hay que quemar este pedacito para que nuestro hechizo nos quede como queremos así que vamos a ponerlo aquí que se queme vamos a dejar que se consuma totalmente nuestro nuestra imagen de la santa muerte para que nuestro hechizo sea completo bueno una vez que tenemos nuestro hechizo nuestra imagen hecha vamos a agarrar de nuestra tierra de siete tumbas distintas y vamos a ocupar solamente un poquito una cucharita es más que suficiente para hacer esto vamos a revolver muy bien esto vamos a revolver vean aquí cómo está quedando polvo la el polvito de nuestra imagen con nuestra tierra de panteón que vamos a usar para este hechizo solamente este este hechizo es para dos personas yo no hago cantidades grandes para todo el mundo este hechizo en mi oración cuando pedí pedí permiso para quemar esa imagen porque es una imagen grande para estas dos personas a las que voy a hacerles este hechizo es para dos personas para dos parejas no soy como esas personas por ahí que hacen con el mismo con el mismo material hacen trabajos para 60 personas que según ellas nombran ahí como 60 personas con el mismo material no señores así no funcionan las cosas si vamos a hacer lo queríamos hacerla bien hay que ritualizar y preparar cada uno de los materiales única y exclusivamente para la persona a la que le vamos a hacer el hechizo en ese momento si preparo esta olla llena de estos polvos y luego cada vez que quiero la uso para todos los los personas a las que les voy a hacer trabajos pues no funciona este este polvito que ustedes ven aquí es preparado única y exclusivamente para estas dos personas a las que voy a nombrar a continuación este es para mi amiguita magdali para mi amiguita magdali y su amado así que vamos a llenar nuestros papelitos de ungüento de nuestro ungüento atrayente como les dije este trabajo es para dos parejas este trabajo este polvito lo preparé y ritualice y pedí permiso para que se me concediera mi petición para estas dos parejas no es solamente para una una vez que tenemos lleno nuestro papelito de ungüento le agrega un poquito de el polvo que preparamos con las cenizas de nuestra imagen y con un poquito de tierra de panteón de siete tumbas bueno una vez que tenemos aquí ya nuestra papelito lo colocamos aquí vamos a hacer el próximo vamos a enrollarlo lo más pequeñito que se pueda lo más chiquito bueno aquí ya tenemos nuestras las manos no quiero manchar mi bolsita ya tenemos aquí nuestra bolsita de matrimonio preparada aquí que ya fue rezada y preparada para esta pareja vamos a poner unas hojitas de nuestros petalitos de nuestra flores de la santa muerte que ya han sido ritualizados para este para este servicio vamos a poner también dentro de ellos los papelitos de él y de ella aquí adentro bueno aquí ha quedado una de nuestras bolsitas de matrimonio recuerden que les dije que iba a estar abajo para dos personas este otro papelito es para nuestra amiguita de una amiguita que tenemos allá en Chile nuestra amiguita Pia Núñez tú sabes quién eres no voy a decir todo tu nombre pero mi amiguita Pia Núñez por allá de Chile ella nos manda a hacer un trabajo y pues bueno vamos a que regrese su ser amado y que le pida matrimonio no solamente que regrese sino que ya esta vez se quede para siempre con ella que le pida amor pues bueno aquí tenemos nuestro polvito mágico que acabamos de hacer de matrimonio para que el ser amado de ella vuelva hacia ella tenemos ya nuestros papelitos vamos a hacer lo mismo vamos a llenarlo enrollarlo ya que esta llenito de nuestro polvito preparado vamos a doblar este otro y pues bueno por aquí siempre andan espíritus rondando como pueden ver sin ningún motivo se nos cayó el florero así que bueno eso es bueno porque eso nos dice que mi santa siempre esta aquí conmigo nuestros espíritus siempre andan rondando por aquí es la primera vez en la que nos pasan cosas aquí en este altar a mi santa vamos a ponerle petalitos de rosas de la santa muerte recuerden que por ahí ya les enseñe como preparar sus pétalos de la santa muerte vamos a poner aquí nuestros papelitos de él y de ella un poquito más de pétalos y vamos a añadir un poco más de nuestro polvo mágico de matrimonio cerramos nuestra bolsita cerramos nuestra bolsita aquí también le vamos a agregar un poquito más de nuestro polvito de matrimonio de nuestra santa muerte vamos a cerrar nuestra bolsita aquí muy bien vamos a hacer nuestros tres nuditos por el cuerpo por el alma por el espíritu de esta pareja que vamos a unir bueno todo bien unido bueno ahora ya aquí tenemos nuestros alfileres alfilerillos que vamos a usar ya con sagrado yo nada más es de irme a la tiendita y compro voy a la boletería y voy y me compro unos unos alfileritos y los tengo listos no ok bueno el primer trabajo de nuestra primer pareja y nuestro trabajo de nuestra amiga de Chile ahora aquí tenemos ya una peladora a la que ya se le ha escrito el nombre y de las parejas de cada quien pero yo quiero hacerla más fuerte y lo voy a hacer de nuevo voy a escribir los nombres de estas parejas ok vamos a escribir el nombre de ellos el nombre de él en el lado de ella y el nombre de ella en el lado de él en este caso como estamos queriendo dominar la mente del hombre aquí le vamos a hacer nuestro símbolo a él y le vamos a escribir la palabra secreta en el pecho lo mismo vamos a hacer con esta pareja en nombre de ella el nombre de ella al lado de ella el nombre de ella al lado de él y no se confunda no piensen que esa lapicera escribe con tinta no no la uso porque con el agujón de la lapicera puedo grabar en las velas lo que yo quiero si pueden ver la lapicera esta está toda llena de cera y está toda embarrada de todo lo que uso para hacer mis hechizos porque una vez que usas una cosa para hacer tu hechicería no puedes estar usando diferentes o sea esta es la única que uso única y exclusivamente para rayar mis velas todo en la magia y en la hechicería tiene que estar planeado y solamente usarlo para la hechicería no puedes estar usando el cuchillo de la cocina para venir y cortar aquí las cosas o no puedes usar la cazuela con la que mañana vas a ir a freír los frijoles no 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 todo es única y exclusivamente se usa para la brujería y nada más bueno ahora le vamos a poner aquí nuestro símbolo en la cabeza de él porque recuerden que a él es el que queremos dominar queremos dominar al chico aquí está ya nuestro símbolo y ahora la palabra secreta que le vamos a escribir aquí en el pecho porque lo queremos dominar bueno ahora una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a necesitar una vela de cualquier color solamente la vamos a prender para darle calor a nuestros muñequitos ok entonces les dije que este es uno de los hechizos que llevan más 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 complicadito más hechura lleva más tiempo para hacerse porque hay muchas cosas que hay que hacer para este hechizo bueno una vez que tenemos nuestro hechizo nuestra vela prendida vamos a continuar con nuestro hechizo ahora que tenemos ya nuestro parejita aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a clavar en medio aquí en los pies de esta pareja ya aquí están los nombres de la pareja a la que queremos dominar también vamos a meter nuestra petición en la mente del chico de que vuelva al lado de su mujer que la busque que esté con ella que quiera casar con ella que se quiera casar con ella que en su mente entre en los pensamientos de matrimonio vamos a ponerle otro en su ojos porque yo quiero que él no vea a nadie que no sea la chica esta ahí está otro en el otro ojo ahí está y él no va a ver a nadie que no sea ella vamos a ponerle uno en el corazón en su corazón no va a haber cabida para nadie más que no sea esta chica no va a haber amor para nadie más que no sea ella bueno si se dieron cuenta esta bolsita con nuestro amarre de matrimonio se nos pusimos se dieron cuenta en el sexo se lo clavamos directamente en el sexo a él para que no haya traición para que él no tenga sexo con nadie más ni pueda pensar en nadie más a una vez que tenemos nuestro muñequito así lo vamos a pasar por la luz para que? para que en su corazón vuelva a surgir el amor hacia la chica vamos a calentar su corazón para que en su corazón vuelva a nacer la llama del amor por esta chica vamos a pasar su mente por la llama de esta vela que ya fue consagrada y preparada para esto esta luz que está dando en el cerebro en la mente para que él siempre tenga esta chica en su mente vamos a darle luz a sus pies para que sus pies lo lleven siempre al lado de esta chica para que su camino siempre esté al lado de la mujer que tanto lo quiere una vez que tenemos esto ya hecho lo colocamos aquí en frente de la velita vamos a continuar con nuestro próximo hechizo con nuestro próximo la próxima pareja ok una vez que tenemos ya aquí nuestro nuestra bolsita del matrimonio y del amor vamos a calentar nuestro alfederillo y vamos a aprender esto directamente sobre su sexo ok para que esto haga que entre ellos haya una unión sexual que él no haya no haya traiciones sexuales para que no pueda estar con ninguna otra persona vamos a colocarle uno en él en la cabeza para meterle la idea a él de que busque a esta chica de que se quiera casar con ella de que le entra en la idea de el matrimonio de que esta chica es la que le conviene es la mujer de su vida y de sus pensamientos ahí está vamos a ponerle otro para que él solamente pueda ver a esta chica para que por sus ojos no vea otra mujer nunca jamás para que no exista otra mujer en su vida para que no pueda ver a otra persona aquí estamos muy bien ahora vamos a colocarle otro el otro ojo para que para cegarlo esto lo que hace es que lo ciega y no le permite ver a ninguna otra chica no le permite ver a ninguna otra mujer en caso de que sea una madre para dos hombres bueno pues no le permite ver a ningún otro hombre y si es para dos mujeres pues no le permite ver a otra mujer así que no van a ver a nadie que no sea el ser amado aquí en el corazón para atravesar su corazón y meterle el amor hacia esta chica para que su corazón no haya espacio para nada más nadie más aquí está ahora vamos a pasar nuestra velita por su corazón la llama por su corazón para que su corazón vuelva a sentir la llama del amor y del deseo de la pasión veanlo aquí como le estamos pasando la llama por el pecho para calentarlo para que en su corazón y en su pecho nazca de nuevo en su corazón la llama del amor una vez que hacemos esto vamos a pasarle la llama sobre él la cabeza sobre su mente para meterle en su mente la idea de que esta chica es la adecuada para meterle en la mente la idea de que vaya y la busque que no puede estar con nadie que no puede ser de nadie más que no sea ella que no puede ser de nadie más que no puede ser de nadie Fonda 6 para eso se hace esto para llenarles de luz su mente para que solamente piense en ella ahora vamos a calentar sus pies para que su camino siempre lo lleve al lado de la chica esta bueno, una vez que ya tenemos esto los vamos a dejar aquí velándose con nuestra vela toda la noche cuando se acabe esta vela esta vela usualmente dura como de 18 a 20 horas así que vamos a dejar nuestra parejita aquí velándose con esta vela antes de que se acabe este velón vamos a venir a cambiarlos de lugar los vamos a ir a poner a los pies de nuestra Santa Muerte roja para ahí, ahí teniéndolos ahí los vamos a velar por 13 días después de los 13 días vamos a prender nuestra nuestra velita de la pareja la vamos a prender y lo que quede al quemarse nuestra velita vamos a recoger la cera que quede de esta vela la vamos a colocar dentro de nuestro de nuestra bolita del matrimonio y la vamos a ir a enterrar a que no saben a dónde bueno vamos a ir a enterrarlo a la iglesia por ahí algunas macetas de algún árbol de la iglesia vamos a ir a hacer un agujerito por ahí despistadamente a la iglesia hay una iglesia enorme aquí donde tenemos unos árboles preciosos bueno pues ahí vamos a ir a hacer un agujito en los árboles de la iglesia y ahí vamos a enterrar nuestras bolsitas de matrimonio para que se nos conceda el hechizo que estamos haciendo para que se nos conceda la petición nuestra santa muerte haga que estas parejas se junten y no solamente que se vuelvan a estar juntas que vuelvan a hacer el amor entre ellas sino que va a ser nuestra santa muerte que estos hombres pidan matrimonio a estas mujeres así que bueno amiguitas aquí está su trabajo el trabajo de nuestras amiguitas que tanto andan buscando su matrimonio que tanto andan buscando la unión de sus parejas pues bueno espero les haya gustado recuerden que pueden pedirme este y cualquier otro trabajo al 316-440-0979 o al 316-315-6939